¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les vamos a mostrar cómo se hacen unas deliciosas gorditas de chicharrón prensado, sin aceite, sin grasa, y que además de ser deliciosas, son un antojito típico mexicano. Bien, para esto vamos a utilizar 2 kilos de masa, un poco de queso rallado, crema y lechuga, y nuestro ingrediente importante, el chicharrón prensado. Para comenzar, debemos de amasar muy bien nuestra masa, para que tenga esa consistencia. Como ustedes pudieron notar, le agregamos un poquito de agua, para hacerla un poco más suave. Y vamos a mover y a mover hasta que esa agua se integra a nuestra masa. Es importante ponerle un poquito de agua, ya que la masa usualmente está seca. Entonces, con eso le va a dar otra consistencia y va a estar más suave. Y ya, como pueden ver, la masa ya está más suave, ya tiene una consistencia diferente. Y ahora sí, está lista para comenzar a hacer nuestras gorditas de chicharrón. Vamos a tomar un poquito de masa y haremos una bolita. La vamos a aplastar un poco con nuestros dedos y formando una cazuelita, ahí vamos a introducirle el chicharrón. La cerramos. Y comenzamos a darle forma. Como pueden ver, nuestra gordita de chicharrón ya tiene forma. Nosotros las estamos haciendo un poquito grandes, pero igual ustedes pueden hacerlas del tamaño que gusten. Ahí y yo vamos a cocinar nuestras gorditas en un comal, previamente calentado. Como ya antes habíamos mencionado, estas son sin grasa. Y con la misma grasita del chicharrón me va a dar un buen sabor. Esperamos a que se calienten por un lado para después finalmente voltearlas. ¡Suscríbete! 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 Mientras esperamos que las otras gorditas que están en el comal se cozan, vamos a hacer más. ¡Suscríbete! 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 Y a pesar de que no estamos usando aceite, la verdad es que huele muy delicioso. Y por cierto, una recomendación es que no las debemos de hacer muy gruesas, ya que si no, entonces no se nos van a coser por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de un tiempo, nuestras bolsitas ya se cocinaron bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya solo nos faltan estas dos para terminar. ¡Gracias! 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 En esta le pusimos cebolla, un poco de cilantro y queso. Creo que no debe faltar una buena salsa. Y a esta otra le vamos a poner cebolla y lechuga. ¡Gracias! Rallado Crema Y salsa en la caja Y hemos finalizado Si les gusto el video no olviden darle like y comentar y suscribanse Muchas gracias